A leer Marcos 4 usted encontrará la parábola del sembrador. Es un mal nombre para mi persona que se le haya llamado así, pero dejémoslo así. Es algo que si usted lo entiende, entenderá las demás, dice Jesucristo en el verso 13. Si no entiende esta, no podrá entender las otras. Ahora, yo le invito a usted a que usted lea la parábola y se fije en los obstáculos por qué cuando se siembra la semilla, esta no da fruto. Y después analice usted por qué da fruto. Porque si usted logra diferenciar, encontrará tres cosas que son obstáculos para no dar fruto. Y hay tres cosas que nos dicen por qué podemos dar fruto. Usted que escucha la palabra de Dios debe de ser consciente que si usted quiere ser un cristiano victorioso, dar fruto, debe comprender los riesgos para no darlo y las razones por qué lo da. Entendiendo esta parábola, dice Jesús, usted podrá entender las demás. Así que yo después haré un pequeño video donde le enseñaré las tres peligros, por decirlo así, y las tres razones de cómo dar fruto. Le pido por favor que usted haga viral este video, se suscriba al canal, diga que le guste y nos seguimos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.